¿Qué es la sucesión presidencial en 2019? La Unión Europea, entre otros, apoyó la auditoria de la OEA al gobierno de transición de Janine Áñez. Con la falsa excusa de un golpe del Estado, el gobierno de Luis Arce justifica la persecución política, abusa del aparato judicial, socavando el poco Estado de derecho que aún queda. Exigimos la liberación inmediata de la expresidenta Áñez y los dos ministros. Exigimos procesos judiciales independientes. Los bolivianos quieren y merecen estabilidad y sobre todo paz. La Unión Europea no se ha olvidado de Bolivia y les acompañará plenamente en estos momentos difíciles.